Ahora yo creo que sí se podría ver. Con esto quiero dejar en claro que nosotros a nivel académico no necesariamente, nuestro destino está únicamente, digamos, a nivel de desarrollo científico, puede que esto vaya a la par. Y esa es un poco la motivación en que todo este tiempo de mi carrera, yo soy de tecnología médica en Cayetano Heredia. He podido tener la oportunidad de formarme también como científico, generando investigaciones básicamente en el área de biotecnología, productos naturales. Pero esto para mí no fue lo único que realmente colmó, digamos, mi inquietud, sobre todo para mantener esta circularidad en cuanto a los fondos. Muchas veces los financiamientos no necesariamente cubren lo que nosotros buscamos, deseamos investigar. Entonces, esta charla, esta invitación va más para encontrar también esta otra motivación de emprender. Emprender siendo académicos, emprender siendo científicos, una cosa no excluye la otra. Y esto precisamente apunta a entender un poco lo que nosotros estamos buscando desde el hub de bioemprendedores. Entonces, quiero introducir esta conversación. En realidad me gustaría que fuese más una suerte de coloquio abierto. En cualquier momento, repito, pueden participar. La idea es que tengamos una invitación totalmente transversal para aquellas personas que tienen este interés por emprender alguna iniciativa que les ha motivado desde el pregrado. En mi caso, por ejemplo, un poco para entender este pentágono que estoy presentándoles, nace muchas veces la motivación en pregrado por una tesis o por un proyecto de investigación. Nosotros, en pregrado, por lo general estamos motivados en entender cómo investigar, tal como lo comentaba en la charla anterior. Y podemos estar bastante, digamos, prestos, conocedores de qué investigar nos motiva, etc. Pero, ¿cómo podemos nosotros, esta investigación, escalarlo al siguiente nivel? A mí, personalmente, no me bastó con tan solo producir ciencia. Sino que esta investigación, que en un principio se lleva a cabo, muchas veces se queda, digamos, en un papel, en un paper, que si bien es publicado, pero realmente cuánto este paper puede impactar a la sociedad y, sobre todo, este mismo paper, cuánto podría aprovecharse si es que nosotros aceleramos de la investigación a la tecnología, en específico la biotecnología. Para esto, las universidades son cuna del conocimiento en el cual no necesariamente están aisladas, sino más bien interconectadas con otros stakeholders del ecosistema de innovación. O sea, hablamos de un ecosistema de innovación cuando existen diferentes actores, actores claves, que van a estar promoviendo la innovación en un país. Repito, están las universidades, por supuesto, con los universitarios, nosotros estamos impulsando la producción del conocimiento. Pero ahí no acaba la cosa, sino más bien esta se extiende, en este caso, al desarrollo tecnológico, ¿no? El emprendimiento de base tecnológica o biotecnológica se puede entender como una empresa emergente llamada startup, ¿sí? Entonces, nosotros conectamos con el conocimiento desde la universidad, pero necesitamos madurar ese conocimiento y llevarlo al siguiente nivel, que sería una tecnología. Esto no es factible únicamente si tan solo desarrollamos el conocimiento per se, necesitamos innovar, ¿no? Y esto de innovación no es puramente creatividad, sino también es una apuesta hacia el mercado, hacia entender lo que el mercado, la sociedad exige, pide, demanda, ¿no? Y ahí el interés, precisamente, de inversionistas, ¿no? Que están, pues, apostando por esta idea que estás planteando como startup, ¿no? Entonces, continuando con estos factores claves, por supuesto, además de los inversionistas, existen diferentes tipos de inversionistas, no me voy a pausar en ello, pero hay que entender que, además de los inversionistas, están corporaciones, instituciones, que van a asumir muchas veces hasta adoptar las tecnologías que ya han madurado gracias a las inversiones, ya sea pública o privada. Ahora, las corporaciones como tal, se necesita, digamos, unir esta cadena, invitando, ¿no?, este binomio entre universidades y empresas, pero para que esto se lleve a cabo, es importante que el sector público, el gobierno, también pueda aportar en lo suyo, ¿no? Ahora, en Perú tenemos Ministerio de Producción, este, Concitec, que están haciendo lo suyo para incentivar en cuanto a fondos públicos. Entonces, de esta manera se cierra este pentágono para generar este ecosistema sumamente importante, lo cual nosotros, dentro del hub de bioemprendedores, Biohub Ventures, estamos impulsando a que se dinamice, a que se pueda fortalecer este pentágono tan importante, pero es muy importante, precisamente las startups son como que la punta de lanza para llevar a cabo esta integración de los diferentes actores claves. Sin startups, no hay paraíso. Entonces, es muy importante que se genere esta dinamización desde el pregrado, y entiendo que la mayoría de esta charla son de pregrado. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que queremos es crear estas conexiones entre startups, biotech, que permitan consolidar este ecosistema. Necesitamos más académicos, científicos, que también, ojo, también puedan apostar por el emprendimiento. Un emprendimiento, por supuesto, de base tecnológica, no es cualquier emprendimiento, ojo. No estamos hablando de simplemente una idea, una idea de negocio, la cual se me, no sé, me pensé, se me ocurrió, y que simplemente tengo, digamos, esta idea que no pasa por un filtro, etc. Entonces, sí es importante que esta idea pase por todo un proceso de maduración tecnológica. Siendo de base tecnológica, biotecnológica, hay una rigurosidad, tanto como lo hay para publicar un paper. En este caso, estamos hablando muchas veces de años, ¿no? De uno, dos, tres años para que esta idea madure y pase a convertirse en una tecnología que pueda ser escalable. Sin embargo, estos años se pueden aminorar, por ende, y ahí el apoyo integral que buscamos ofrecer a aquellas startups que están iniciando, para que puedan aminorar ese tiempo, porque cada nosotros, los que estamos implicados en esta iniciativa, somos también bioemprendedores. Por ende, queremos dinamizar este ecosistema bioemprendedor, promoviendo la cooperación, el intercambio de conocimientos entre los diferentes actores claves que les comenté. Entonces, sí, también es importante destacar que no cualquier iniciativa está, en este caso, presta nuestra atención. Buscamos, sí es cierto, hoy por hoy la coyuntura lo amerita, que sean innovaciones para el desarrollo sostenible. Estos son los ejes estratégicos, los voy a mencionar puntualmente, valorización de la biodiversidad, seguridad alimentaria, economía circular, pesca resiliente, edificaciones sostenibles, adaptación climática. Entonces, aquellas iniciativas, si tú estás escuchando, te interesa alguna de estas en particular, o ya has tenido dentro de tu tesis algún tipo de acercamiento con alguna de estas, esta es tu oportunidad, este es tu momento, para que se pueda concretar esta idea que ha nacido desde tu tesis, o desde un proyecto, o una inquietud que vas teniendo y que quieres, pues, plasmarlo, es un emprendimiento. Nosotros estamos actualmente convocando, precisamente, y esta es la motivación por la cual les quiero compartir, es decir, que estamos en plena convocatoria. Nosotros buscamos que en esta convocatoria, que dura hasta el 25 de abril, existan, puedan inscribirse diferentes emprendedores, startups de América Latina, porque esta convocatoria es abierta a toda América Latina. Sin embargo, una vez que se inscriban, va a pasar por un proceso de pre-incubación, que aquí vamos a ir seleccionando, aquellas que cumplen con los criterios de elegibilidad. Esto lo vamos a ver en un siguiente slide. Una vez que han sido pre-seleccionadas, pasan por un proceso de incubación. En este proceso de incubación, previa a nivelación, van a tener asesorías, one to one, con expertos seniors, que en este caso son personas que han empezado muchas veces como nosotros, ya tienen años en este rubro del emprendimiento, algunos son inversionistas, algunos son empresarios destacados. Es una asociación llamada SECOT, lo van a ver más adelante, de España, son, repito, mentores seniors, pero también van a tener clases, talleres con mentores que van a estar generando talleres. Una cosa son las mentorías one to one y otra cosa son los talleres que van a tener para poder reforzar la nivelación previa. Y también es importante destacar que durante todo este proceso de incubación, lo que apuntamos es que en esta etapa tres puedan reconocer cómo aplicar a los fondos, a los financiamientos que existen, porque de hecho esta incubación va a durar tres meses, junio, julio, agosto. Ya para agosto se abren nuevamente las convocatorias para financiamientos públicos y la idea es que ustedes apliquen en compañía nuestra para que en este caso puedan tener la chance de obtener un financiamiento que les permita la validación de esas ideas, de esos proyectos que están pues planteados, formulados hasta ese entonces, agosto, ya deberían haber formulado dicho proyecto de manera tal que puedan aplicar a los fondos semillas que ofrece, por ejemplo, ProInnovate, ¿no? Entonces, una vez que han podido obtener, en este caso, los fondos, vamos a continuar en paralelo lo que será pues la aceleración. Una vez acabado agosto, continuamos con la etapa de aceleración que involucra el levantamiento de fondos. Luego de la validación técnica, por supuesto, entonces, esta validación técnica pasa una vez que ya ha terminado dicho proceso de validación técnica con el fondo levantado, es necesario ingresar al mercado. La prueba de fuego es el mercado, ¿no? Porque ya una vez que, en este caso, el proyecto ha sido validado, tenemos ya nuestro producto mínimo viable funcional, entonces, necesita ingresar al mercado. Y para ello, empezamos pues la etapa de aceleración para ingresar al mercado y, ojo, este mercado como tal puede ser, digamos, Perú y se está, en este caso, coordinando, organizando para que algunos, algunas startups más destacadas puedan hacer un soft landing, un ingreso al mercado europeo. Que eso es lo que buscamos. Dicho sepas, ahorita estoy en Madrid, les estoy hablando desde Madrid, son la medianoche por aquí y precisamente yo estoy en este país para generar esas conexiones entre Latam y España para precisamente llevar a aquellas startups que más destaquen dentro de todo este proceso llegando al punto de la aceleración puedan hacer un soft landing aquí en Madrid. ¿Qué es lo que mínimamente exigimos en los criterios de elegibilidad? Pues el producto mínimo viable de preferencia deseable que sea un nivel 3 del 1 al 3 quiere decir que básicamente haya un proyecto ¿no? o un planteamiento mínimamente mínimamente un planteamiento de lo que ustedes ¿no? están proponiendo como propuesta de valor ¿sí? la propuesta de valor respecto al producto que yo aspiro llegar ¿no? digamos pues yo quiero no sé de generar una tecnología que permita evaluar en aquellas personas no sé por ejemplo nutrición evaluar la nutrición personalizada y generando un proceso automatizado en un aplicativo ok vamos a aterrizarlo ustedes a través de un modelo canvas por ejemplo mínimo se podría aterrizar lo que sería pues el modelo de negocio ¿no? a partir de esa propuesta de valor con un canvas es suficiente mínimamente para poder postular a este a esta convocatoria es importante el valor agregado que ustedes planteen ¿no? puede ser si hablamos de productos naturales que es algo que yo trabajo mucho con recursos naturales digamos queremos aprovechar los residuos hidrobiológicos en pesca ¿no? ok podemos identificar que los residuos hidrobiológicos de tal tipo de recurso marino las algas la pota no sé yo crustáceos etcétera se genera tal tipo de residuos ok entonces planteemos ¿cuál es mi valor agregado en este tipo de planteamiento que estoy intentando aprovechar los residuos ¿sí? puede ser también ¿cómo yo puedo reaprovechar las aguas residuales? ¿cómo yo puedo aprovechar no sé energías renovables ¿cómo yo puedo aprovechar este cambio climático que está sucediendo ¿no? ¿cómo yo podría mejorar digamos la calidad de vida de alguna comunidad ¿no? que haya identificado o de algún tipo de recurso natural árboles etcétera aprovechar también biomateriales como el algodón entre otros la cuestión es que es importante que atendamos también las necesidades del mercado ¿no? para entender qué es lo que la sociedad nos demanda nos exige es importante porque la innovación repito no solamente es una idea buena creativa etcétera tiene que estar muy de la mano de lo que la sociedad nos pide nos exige la coyuntura actual ¿no? no podemos no podemos simplemente investigar o desarrollar tecnologías porque nos parece que es la mejor opción que sé yo el potencial de crecimiento es importante porque necesitamos que la idea que ustedes planteen tengan un escalamiento a largo plazo o sea que pueda ser replicable que pueda ser digamos llevado a un tamaño industrial ¿no? si es que esto madura ¿no? esto sería lo ideal y por supuesto un impacto socioambiental que se valorará positivamente ya que estamos apuntando repito a estos ejes estratégicos que están vinculados a la sostenibilidad ambiental algunos beneficios ya por ir poco a poco estamos culminando los beneficios que nosotros destacamos dentro de este programa son los siguientes ¿no? la accesibilidad que van a tener las startups aquellos recursos que tenemos entre les dije mentorías one to one talleres cápsulas formativas contactos por supuesto con inversionistas ángeles VC etcétera y por supuesto la red de mentores académicos que van a estar apoyando ¿no? va a haber un matching esto aquí es digamos novedoso al menos en esta dentro de este programa lo que queremos es introducir también a aquellos universitarios de bueno chicos que están en los últimos ciclos y sobre todo que destaquen en aquella habilidad tanto científica ¿no? que ya tengan algún desarrollo o investigación y que quieran a apoyarse de otras startups es decir este universitario no tiene equipo solo pero tiene una investigación y necesita de un de un equipo y curiosamente hay startups que requieren de algún apoyo que precisamente permita este acompañamiento ¿no? recíproco entonces el matching es para generar este match ¿no? generar este encuentro entre universitarios destacados que puedan aportar sus habilidades complementando con los conocimientos de las startups que también están siendo inscritas ¿sí? esto para poder vincularlos vincularlos y también potenciar a ambas partes la colaboración es continua y el programa va a ofrecer estas oportunidades de networking con otros líderes de startups como les decía quienes estamos liderando esta iniciativa somos bioemprendedores tenemos amplia experiencia levantando fondos madurando la tecnología conectando diferentes stakeholders entre otras cosas ¿no? entonces hay amplia experiencia esto es de bioemprendedores para bioemprendedores aquí no hay digamos o sea no es que uno haya estudiado además de eso o sea no es puramente académico eso es lo que quiero dejar bien claro ¿sí? aquí hay experiencia pura y dura de el mundo de bioemprendimiento el fundraising como les decía es sumamente importante este programa va a ofrecer el acompañamiento técnico para levantar fondos semillas por supuesto para validación la validación a través de los procesos que vamos a ir teniendo para que su tecnología mejor dicho su propuesta pase a ser una tecnología en este caso un producto mínimo viable funcional el proceso de inscripción es fácil de hecho le va a hacer llegar Michelle si ya no les ha compartido en todo caso pues este vamos a compartirles este google form donde van a poder llenar allí registrarse si son startups lo pueden hacer o si son universitarios también va a pasar por un proceso de evaluación donde las startups preseleccionadas serán invitadas a participar en entrevistas y a una vez seleccionados obviamente se tiene que determinar cuáles la digamos los criterios a tener en cuenta al momento de empezar la incubación repito una vez seleccionado se se llevará a cabo el due diligence que este es un proceso no de exclusión pero sí de saber en qué estamos empezando cuál es la situación actual de la startup en la cual está empezando esta incubación y pues obviamente ya la incubación per se tal como les había explicado algunos aliados que estamos ahí trabajando para que sean más pero desde ya los que son son de gran peso entre ellos destaco a SECOT que son pues los seniors créanme no va a haber mejores en su vida no va a haber mejores mentores que SECOT son personas repito no son no se hayan pasado por la etapa de emprendimiento muchos de ellos son o inversionistas o empresarios conocen perfectamente bien el rubro del emprendimiento como tal todos ellos son españoles y están apoyando en esta iniciativa también está la universidad de Quiabamba en Cusco que está apoyando una de las actividades que se va a llevar a cabo BISQUIC por supuesto está también es de Costa Rica esta empresa que va a apoyar con el matching que es bueno un proceso que se va a llevar a cabo que ya expliqué anteriormente Madrid Innovation Drive Ecosystem MIDE es para nosotros en este caso estamos trabajando para que tengamos un bootcamp y esto es algo que está en proceso en realidad pero me atrevo a decir que vamos a llevar a cabo esta iniciativa que queremos conectar a nivel ya de la aceleración y ellos son aquellos encargados de generar estos soft landing que les comentaba pero esto ya un poco más avanzado más allá de la incubación en este caso también destaco Mangus Academy esta es una plataforma con la cual van a estar beneficiados esto es un plus esto es algo adicional que recientemente se está dando porque de hecho esto esta es la primera iniciativa que se está ofreciendo en Latam entonces Mangus Academy también está aportando con la plataforma que es una plataforma de inteligencia artificial para que ustedes puedan entrenar sus diferentes habilidades van a tener becas para que puedan ustedes conocer de los diferentes cursos programas de posgrado también para aquellos que hayan ingresado y que quieran llevar algún curso un diplomado etcétera van a tener estos beneficios de las becas y obviamente destacar por supuesto el apoyo de las empresas que están coorganizando esta iniciativa SCALE el incubador de impacto que vamos a estar de la mano con la amplia experiencia de SCALE para llevar a cabo esta etapa de incubación por supuesto IGBM liderado por Michelle en la cual como bien saben ustedes cuentan con amplia experiencia también como mentores dentro del ámbito académico emprendedurismo son gente muy muy capa y de verdad hay todo una una agrupación de gente que está comprometida a elevar la calidad del emprendimiento académico en el Perú y por supuesto en toda la TAM y Biogenia que es la empresa que lidero de innovaciones biotecnológicas desde ya mi equipo y quien habla estamos prestos a colaborar con ustedes en todo momento este es el equipo organizador por supuesto siempre está abierto la invitación pues para aquellos que quieran continuar si es que tal vez por aquí hay alguno que tenga también experiencia como mentores están totalmente invitados para que sean parte del equipo organizador nosotros como ya le dije tenemos diferentes skills pero estamos apuntando a el desarrollo de este ecosistema es decir fortalecer nuestro ecosistema de innovación así es que nada agradecerles a todos por su tiempo por su atención les dejo aquí algunos números de contacto correo especialmente el correo pueden escribir si es que hay interés muchísimas gracias Michelle estoy abierto a las preguntas que existan en la sala gracias si chicos ¿se tienen algunas preguntas? pueden tipearla como siempre o pueden utilizar el micro por acá voy compartiendo el beacons de Biohub Venture les lo estaban pidiendo lo bien ahí van a poder encontrar el el link del formulario para postular tanto como startup o como estudiante las diapositivas que David ha mostrado y más información sobre el proyecto ahí lo compartí como pueden ver nos estamos enfocando en dos grupos a las startups es decir a los que están empezando los que quieren hacer los quieren bioemprender como por ejemplo mencionaba David si tienes alguna tesis te imaginas que tu tesis tenga un impacto en en la sociedad porque muchas veces queda en una tesis y a veces ni siquiera en un paper pero que pueda tener realmente un impacto en la sociedad aquí este me comentan Michelle ¿estás por allí? sí ahí me han comentado algunos este bueno por mensaje directo que si están intentando subir hay un tamaño límite para que suban su currículum en el caso de que tengan problemas yo recomendaría que comprima porque en el google form hay un tamaño límite para subir el pdf no sé si lo están haciendo dicho ese paso el cv se debe subir en pdf y porque otros formatos no van también pueden utilizar esto perdón que te interrumpa david de ilog pdf comprime los voy a comprimir les voy a compartir el link ustedes suben ahí su pdf de su cv por favor chicos siempre un cv es pequeño cuando ustedes hagan una postulación si alguien les dice por ejemplo nosotros convocamos ponentes para el área de informática y decimos suban su cv máximo cuatro ojas vemos cvs de diez de treinta y tres hojas nadie los va a leer esas personas por ejemplo por no haber cumplido esa simple indicación es este no se la considera entonces ustedes siempre tengan cuidado yo ahí les compartí un link hay los pdf para comprimir suban ahí su pdf de su cv un cv corto pero con lo más relevante así es y así lo pueden poner si gracias michel el cv no necesariamente tiene que ser documentado es decir no no tienen que incluir el el dni basta con lo que queremos puntualmente saber lo destacado que puedan ser desde pregrado porque si es importante que dentro de los universitarios que postulen dentro de la categoría universitarios como tal demuestren que en efecto tienen pues una línea de investigación y claro que desde pregrado se puede yo lo he hecho y muchos de los que estamos aquí considero que también tienen esta motivación para investigar y que también le pueden interesar además de la investigación el desarrollar la tecnología entonces es importante que destaquen sobre todo los desarrollos o proyectos que hayan participado en pregrado de esa manera es lo que nosotros vamos a evaluar luego también por ejemplo hay algunos participantes que tienen la idea de lo que quieren hacer pero todavía no han hecho un modelo canvas por ejemplo entonces preguntan si es que pueden o no participar teniendo solamente la idea pero no han aterrizado en un modelo de negocios ya un poco más completo o si esperarían para el próximo año no ahora que lo pienso ahora que lo pienso Michelle tal vez te puedo comprometer aquí en vivo de que podamos hacer como una especie de digamos taller para aquellas personas que tienen esta iniciativa y que quieren postular como startup pero no saben cómo llenar este canvas pero tienen digamos algún proyecto o sea se podría hacer un taller si Michelle lo permite claro está podemos coordinar en algún momento claro antes del 25 de abril un taller exclusivamente para aprender a llenar el canvas aprender a aterrizar el modelo de negocio utilizando en este caso el modelo canvas no es muy complicado pero ustedes simplemente con tener el proyecto en mente ya es posible aterrizar el modelo de negocio probablemente a todos los técnicos en el área de ciencias nos pasa que no necesariamente sabemos de negocios o sea a mí me ha costado un montón aprender ello pero precisamente podemos facilitar ese conocimiento a ver creo que por acá sí ella este yo pregunta buenas tardes excelente propuesta pregunta existe alguna base de datos en donde se puede observar los proyectos que están o han postulado convocatorias anteriores esta información considero importante como parte de una investigación previa para la postulación de proyectos futuros ya muchas gracias Joan como tal una base de datos respecto a convocatorias anteriores para efecto de esta iniciativa que estamos lanzando en Biohub Venture es la primera convocatoria así que no tenemos una base de datos donde se pueda visualizar aquellos proyectos más bien ahora estamos pues en esta etapa inicial y probablemente aquellas startups que postulen tal vez no todas se seleccione pero es importante aprender a postular porque el solo hecho de postular es un proceso que va a hacer que maduren la idea que tienen en mente de negocio y esto va a permitir adquirir una mayor expertiz en cada postulación que hagan entonces por ahora no tenemos esa base de datos Joan porque es la primera vez que estamos impulsando ya como como iniciativa como agrupación sin embargo te animo a postular si es que tienes un equipo y estás interesado como startup aplicar para este acompañamiento claro como les decíamos puede ser inclusive la tesis que ustedes tengan si ven que esa tesis puede tener una aplicación y la mayoría de ustedes vienen del área de biológicas así que supongo que también esa tesis se puede convertir en un bioemprendimiento por ejemplo creo que ni David ni yo nos imaginamos alguna vez en nuestra vida tener un laboratorio por ejemplo cuando éramos estudiantes lo veíamos como que muy lejano ahora ustedes ven que nosotros habiendo estudiado en las mismas carpetas que ustedes están sentados lo hemos logrado así que ustedes también van a poder hacerlo aquí hay otra pregunta de Carol ella pregunta si se puede asistir al taller que organizaríamos para lo del modelo Canva aún no tengan un proyecto claro es importante que este taller se puede dar tal vez la próxima semana vamos a coordinarlo con Michelle estoy comprometiendo sin embargo si es necesario que tengan las ideas claras porque partiendo de una idea clara se puede estructurar a modo de un modelo de negocio pero si ustedes no tienen ideas claras nadie les va a entregar las ideas para ustedes o sea es importante y por eso este tipo de iniciativa quiere no quiere cantidad sino calidad de propuestas entonces si es muy importante ponernos rigurosos desde el momento cero para generar propuestas que realmente impacten a la sociedad creando tecnologías validadas por supuesto pero todo eso no sería posible si no tienes algo claro entonces como bien lo dijo Michelle y la secundo pueden empezar desde su tesis si alguno ya está planteando su tesis ya mínimamente tiene el objetivo de su tesis esto puede virar también para un modelo de negocio pero ya tienen algo planteado como un objetivo entonces mínimamente este objetivo puede ser transformado en un modelo de negocio repito a partir de su tesis si no tienen su tesis y han desarrollado un proyecto de investigación también pueden formar parte del taller pero si es importante que tengan una idea clara y que apunten a algo que quieren resolver entonces recuerden el eje estratégico Michelle les va a compartir este brochure por los grupos y allí van y allí van a ver este los diferentes ejes estratégicos que estamos buscando entonces ubíquense en uno de esos ejes que consideran pertinente según su formación vocación motivación y a partir de ello puedan plantear cuál sería esta propuesta de negocio a partir de la idea clara que tengan y como les mencionaba es importante tener también esa idea porque al fin y al cabo el taller se va a realizar sobre esa idea si no no se podría realizar acá les voy a compartir el link del brochure les vuelvo a compartir el link del beacons y van a encontrar todo tanto el formulario como el brochure ok ingresan a ese link van a ver dice postula al programa de startup o estudiante startup o estudiante luego conoce todo sobre el programa estas son las diapositivas que ha mostrado hoy David sería el brochure y bueno el otro que es aplicar como mentor estás muteado David no se te escuchan disculpa si es que hay profesores aquí en la sala también se les anima a postular como mentores estamos también formando una red de mentores así es que está abierto a que puedan postular como tal lo que pasa es que justamente uno bueno mi tesis número cinco fue estudiar a los bioemprendedores y ahí nosotros bueno ahí lo que yo vi es que muchos de los emprendimientos muchos de los bioemprendimientos a veces no logran no logran tener lo que David mencionó ese producto mínimo viable porque no hay personas expertas en biotecnología científicos en biotecnología que nos puedan orientar entonces es importante no solamente nosotros nos diferenciamos emprendedores de bioemprendedores el componente bio lo hace más complejo es por eso que nosotros David y yo somos bioemprendedores así que comprendemos también lo difícil que es poder emprender teniendo un componente biológico pero como nosotros lo hemos logrado también podemos así compartir nuestra experiencia y lo que se está buscando es que también sean personas que les interese la parte de negocio pero que también sean expertos en biología para que puedan orientar bien a estos bioemprendedores aparte los expertos ya de negocios ya los tenemos como mencionó David que estamos asociados con personas de España Sí apoyándome ya para una etapa madura que estoy trabajando dentro de las startups que he venido aquí a presentar en España entonces si a mí que ya tengo experiencia me han ayudado un montón porque siempre uno en esta carrera del emprendedurismo no deja de aprender entonces es importante que si a mí lo han hecho conmigo pues lo pueden hacer también con ustedes que están iniciando o que van a iniciar en este caso sus emprendimientos entonces una vez más los animo a participar de este programa de escalamiento para Startup Biotech no se desanimen postulen está abierta una convocatoria hasta el 25 de abril vamos a requerir muchísimo de que puedan también compartir a aquellas iniciativas o aquellos equipos o compañeros que consideran podría también servirla así es que gustoso de poder compartir con ustedes esta convocatoria y presto también a hacer un taller para que conozca un poco más de cómo poder aterrizar en este caso nuestro modelo de negocio en este caso el perfil de los mentores está más que nada personas que sepan de la parte de negocios y que sepan de la parte de biotecnología o en todo caso que sean personas especialistas en biotecnología ¿por qué? porque muchas veces las personas que por lo menos lo que yo he podido investigar que tienen mayores problemas para poder lograr que su emprendimiento surja y no logran este producto mínimo viable son personas que con la justa están en pregrado o que no han terminado el pregrado entonces porque les falta bastante conocimiento de la parte técnica de la parte de biotecnología por eso lo que se requiere es que el mentor si es biotecnólogo tenga bastante experiencia en eso un magíster un PhD ¿no? y obviamente si este mentor es titulado o bachiller pero tiene experiencia en negocios también es bienvenido claro hay diferentes tipos de mentores dentro de los mentores digamos a nivel técnico tal como lo comenta Michelle tienen que tener experiencia exclusivamente en ciencia pero también hay otros mentores dentro de las líneas por ejemplo mentores como abogados que conocen sobre propiedad intelectual mentores en el en el ámbito de marketing que conocen sobre el aspecto de gestión comercial también otros mentores ligados más a finanzas exacto entonces en realidad hay diferentes perfiles de mentores lo importante es que sean como bien lo dijo Michelle expertos en su área porque van a estar valga la redundancia mentoreando conduciendo con su con su expertiz a las startups entonces también los animo sobre todo los animo a curiosear a que puedan ingresar revisar las formulaciones y aplicar no 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 les cuesta en realidad mucho aplicar y que puedan tener un espacio digamos una oportunidad dentro de estas convocatorias así es que nada y también si es que ustedes conocen a compañeros interesados en el bioemprendimiento también por favor compartan en la convocatoria porque no se trata solo de universitarios si no hay startups a dónde van a ir los universitarios por eso también nos invitamos a compartir la propuesta que David nos ha mostrado bien ¿alguna pregunta más chicos? bien no ya genial muchas gracias David y luego estamos coordinando para este taller ok perfecto muchas gracias chicos gracias Michelle por la invitación gustoso de poder hacer otro otra presentación en este caso un taller más interactivo ¿vale? ok nos estamos viendo chao bueno chicos entonces estamos por concluida el ciclo de conferencias voy a compartir otra vez el link de asistencias recuerden que la certificación en este caso es gratuita wow ahora no la encuentro que está